Mire, lo principal es el fondo, insistiremos en que en este caso no hay delito alguno que se haya cometido. El Ministerio Público presentó en realidad una teoría de la conspiración como una hipótesis acusatoria que quizás pueda servir para generar titulares de prensa, pero nunca para fundamentar una sentencia acusatoria. Tiene grandes debilidades probatorias, debilidades de razonamiento lógico y jurídico y estamos seguros que tarde o temprano eso se va a establecer en el proceso. ¿Cómo está el expresidente Arias? Tranquilo, cuando usted no ha cometido ninguna irregularidad y tiene la conciencia en paz, pues puede enfrentar estas situaciones con cierta tranquilidad. ¿De salud él está bien? Sí, gracias a Dios está. ¿Y el presidente se va a presentar algún día de esta audiencia? Es posible que, al igual que lo hizo la vez pasada, don Oscar se apersone cuando nos corresponda presentar los alegatos de la defensa.